Si te gustan las plantas, este video es para ti. Te enseño como hacer abono orgánico para tus plantas. Primero necesitas cáscaras de plátano deshidratadas, las agregamos en licuadora, las trituramos que queden finas o un poco brochas en un huevo. Cascarilla de huevo y luego las trituramos que queden casi como polvo, de esta forma. ¿Ves? Muy linda. Luego café, si gustan las trituras también y acá uno la cascarilla de huevo con el café. Lo remuevo para que quede bien unido. Así quedó bien bonito. Ahora uno la cascarilla de huevo con el café a la cáscara de banana. Bueno, acá estoy removiendo para que nos quede muy bueno nuestro abono y aplicar a las plantitas para que siempre estén florecidas y fuertes. Gracias. Gracias.